Buenos días, licenciada César, licenciado Eduardo Maldonado, auditorio de Hablecomabla completamente en vivo desde el occidente del país a esta hora de la mañana. ¿De qué podría tratarse de una red de trata de personas, de ese tipo de personas que consiguen menores de edad para supuestamente prostituirlas? Pero estoy aquí con el oficial Gregorio Corlejo. Oficial, mucho gusto. En San Agustín, Copán, han detenido a esta jovencita y se le supone responsable del delito de trata de personas. ¿De qué se trata esta situación? Buenos días, Santiago. Gracias a usted, a su estimable teleaudiencia de HCH. En efecto, en las últimas horas en allanamientos realizados en el barrio Miraflores de la ciudad de Santa Rosa de Copán, en coordinación con fiscales del Ministerio Público, la Policía Nacional le ha dado detención a dos personas del sexo femenino de 32 y 18 años de edad. Una de ellas tiene una orden de captura por suponerla responsable del delito de trata de personas. La segunda persona se supone responsable también del mismo delito, mismas que serán puestas a la orden del Ministerio Público, junto a las pruebas que mantiene en su poder la Dirección Policial de Investigaciones. Cuando hablamos de trata de personas, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estas personas podrían estar contratando jóvenes, no solo jóvenes, sino personas de varias edades, sea para prostituirlas o para algún otro tipo de negocios que van en contra de la ley? ¿Podríamos estar hablando de una red que funcione en el occidente del país? Efectivamente, la DPI está haciendo las investigaciones necesarias para determinar si no hay más personas involucradas en este ilícito. De igual forma, pues, se seguirán las investigaciones y ojalá que se pueda dar con más personas que estén involucradas en esta actividad ilícita. ¿Estas dos féminas ya fueron puestas a la orden de la Fiscalía? Están siendo, van a ser remitidas en estos momentos, la remisión se hizo ayer, ahorita van a ser llevadas a las oficinas del Ministerio Público para que se siga su trámite correspondiente. Bueno, muchas gracias, oficial Gregorio Cordejo. Le agradezco mucho, compañeros, si tienen algún tipo de consultas pendientes de esta noticia, porque le vamos a dar seguimiento. Y a quien hable como habla, no destapamos los tamales y los dejamos mosqueados. Aquí le damos seguimiento a la noticia y a la población en el occidente del país para darle cobertura a todas sus noticias. Mi número es 99168074. Las imágenes son de David, del huracán Villeda, de Dios y Santiago López. Regresamos con ustedes a Estudio Principal.